Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión número 12 de las canalizaciones con Ra. Y bueno, vamos a comenzar. Esta sesión fue grabada el 28 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Me comunico con ustedes. Interrogador. En la última sesión mencionaste que los cruzados de Orión llegaron aquí en sus carros de combate. ¿Puedes describirlos? Ra, soy Ra. Entre ustedes se utiliza el término carro de combate en el ámbito de la guerra. Tal es su significado. La forma de las naves de Orión es de una de las siguientes. En primer lugar, la forma alargada y ovoide, de naturaleza más oscura que la plata, pero de apariencia metálica, sí se avista a plena luz. En la oscuridad, parece de color rojo o candente, en cierto modo. Otras naves incluyen los objetos voladores en forma de disco de pequeño tamaño, de unos 3 metros y medio de diámetro en tus dimensiones. La forma semejante a un estuche, de aproximadamente 12 metros de lado en tus dimensiones. Otras naves pueden adoptar la forma deseada mediante el uso de mecanismos de control del pensamiento. Existen diversos complejos de civilizaciones que realizan su tarea en este grupo, algunos de ellos más capacitados que otros para utilizar la inteligencia infinita. Muy raramente se comparte información, por lo que las naves varían considerablemente en forma y apariencia. Interrogador. ¿Realiza la confederación algún esfuerzo para impedir que las naves de Orión lleguen hasta aquí? Ra. Soy Ra. Se llevan a cabo todos los esfuerzos posibles para mantener la cuarentena sobre este planeta. Sin embargo, la red de guardianes, de manera muy similar al de otros modelos de patrulla, de cualquier otro nivel, no impide atravesar la cuarentena a todas las entidades, pues si se solicita en luz amor, la ley del uno responderá con aquiescencia. Si no, se realiza la solicitud y se consigue eludir el sistema. Es cuando se atraviesa esa red. Interrogador. ¿Quién hace esa solicitud? Ra. Soy Ra. La pregunta no ha quedado clara. Reformúlala, por favor. Interrogador. No acabo de entender la forma en la que la confederación impide que las naves de Orión traspasen la cuarentena. Ra. Soy Ra. Existe contacto a nivel de la forma luz o el ser cuerpo de luz, dependiendo del nivel vibratorio del guardián. Estos guardianes recorren la extensión de los campos de energía de tu tierra para tener constancia de cualquier entidad que se aproxime. La entidad que se aproxima es recibida en nombre del Creador único. Cualquier entidad así recibida queda inmersa en el amor luz y respeta por su libre albedrío la cuarentena, por el poder de la ley del uno. Interrogador. ¿Qué le ocurriría a la entidad si no respetara la cuarentena tras su recibimiento? Ra. Soy Ra. No respetar la cuarentena tras haber sido recibida en el nivel del que hablamos equivaldría a que ustedes no se detuvieran ante un muro macizo. Interrogador. ¿Qué ocurriría a la entidad si actuara así? ¿Qué ocurriría a esa nave? Ra. Soy Ra. El Creador es un solo ser. El nivel vibratorio de los que pueden traspasar los límites de la cuarentena es tal que al advertir la red de amor luz es imposible infringir esa ley. Por lo tanto, no ocurre nada, no se lleva a cabo el intento, no hay confrontación. Los únicos seres capaces de traspasar la cuarentena son los que descubren ventanas o distorsiones en la continuidad del espacio-tiempo que rodea los campos de energía de tu planeta. Llegan a través de esas ventanas de carácter muy excepcional e impredecible. Interrogador. ¿Es esa la explicación para lo que llamamos oleadas de ovnis, en la que se avistan grandes cantidades de ellos, como ocurrió en 1973? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. ¿Proceden del grupo de Orión la mayoría de los ovnis que se avistan en nuestros cielos? Ra. Soy Ra. Muchos de los que se observan en tus cielos son del grupo de Orión. Transmiten mensajes, algunos de los cuales los reciben quienes están orientados hacia el servicio a los demás. Estos mensajes se alteran después para que sean aceptables a aquellas entidades, al tiempo que advierten de dificultades venideras. Es lo máximo que las entidades orientadas hacia el servicio al yo pueden hacer frente a los que desean servir a los demás. Los contactos que el grupo haya más útiles para su causa son los establecidos con entidades cuya orientación es hacia el servicio al yo. También existen muchas entidades en forma pensamiento en tus cielos de naturaleza positiva y que son proyecciones de la confederación. Interrogador. ¿Has mencionado que cuando los cruzados de Orión atraviesan la red proporcionan información de carácter técnico y no técnico? Creo que sé a lo que te refieres por información técnica, pero ¿qué tipo de información no técnica proporcionan? ¿Es correcta mi suposición de que la transmiten por contacto telepático? Ra. Soy Ra. Así es. A través de la telepatía se promulga la filosofía de la ley del uno con la distorsión del servicio al yo. En grupos avanzados existen rituales y ejercicios concretos que han quedado escritos, al igual que las entidades orientadas hacia el servicio al prójimo han dejado por escrito la filosofía que promulgan sus maestros. Su filosofía es relativa a la manipulación de otros que estos pueden experimentar como servicio al prójimo, siendo capaces de apreciar así, a través de esa experiencia, el servicio al yo. Estas entidades llegarían a ser orientadas hacia el servicio al yo y manipularían también a otros que a su vez podrían experimentar el servicio al prójimo. Interrogador. ¿Sería este el origen de lo que llamamos magia negra? Ra. Soy Ra. Es correcto en un sentido e incorrecto en otro. El grupo de Orión ha ayudado a los orientados negativamente entre tus complejos mente-cuerpo-espíritu. De todas formas, estas mismas entidades estarían volcadas al servicio al yo, y hay muchas otras en tus planos interiores que están orientadas negativamente, y por lo tanto disponibles como instructores o guías interiores, llamados poseedores de ciertas almas que buscan esa distorsión del servicio al yo. Interrogador. ¿Es posible que una entidad aquí en la Tierra llegue a estar tan confusa como para hacer un llamamiento tanto a la confederación como al grupo de Orión de manera alternativa, primero a una, después al otro, y después de nuevo a la primera? Ra. Ra. Soy Ra. Es totalmente posible para el canal no armonizado, como llamas a ese servicio, recibir comunicaciones tanto positivas como negativas. Ra. Si la entidad, aún en su confusión, está orientada hacia el servicio a los demás, comenzará a recibir mensajes de carácter fatalista. Ra. Si la entidad en su complejo existencial está orientada hacia el servicio al yo, los cruzados, que en este caso no tienen necesidad de mentir, simplemente comenzarán a proporcionar la filosofía que han venido a promulgar. Ra. Muchos de los denominados contactos entre tus gentes han sido confusos y autodestructivos porque los canales estaban orientados hacia el servicio a los demás, pero en el deseo de obtener una prueba quedaron expuestos a la información de los cruzados que entonces pudieron neutralizar la eficacia del canal. Ra. ¿Son la mayoría de estos cruzados de cuarta densidad? Ra. Soy Ra. Hay una mayoría de cuarta densidad. Así es. Interrogador. ¿Normalmente una entidad de cuarta densidad es invisible para nosotros? Ra. Soy Ra. El uso de la palabra normalmente altera el significado de la pregunta. Reformulemos en aras de la claridad. Ra. Por elección, la cuarta densidad no es visible a la tercera densidad. Ra. Para la cuarta densidad es posible ser visible. Ra. Sin embargo, la entidad de cuarta densidad prefiere no serlo, debido a la concentración necesaria sobre un complejo vibratorio bastante arduo, como lo es la densidad de tu experiencia. Interrogador. ¿Existen entidades de la confederación o de Orión viviendo sobre la Tierra y llevando a cabo su actividad de forma visible en nuestra sociedad en este momento? Ra. Soy Ra. No hay entidades de ninguno de estos grupos caminando entre ustedes en este momento. No obstante, los cruzados de Orión hacen uso de dos tipos de entidades para ejecutar sus órdenes, por así decirlo. El primer tipo es la forma-pensamiento. El segundo, una especie de robot. Interrogador. ¿Podrías describir el robot? Ra. Soy Ra. Ra. El robot puede tener la apariencia de cualquier otro ser. Es una reconstrucción. Interrogador. ¿El robot es lo que normalmente se ha denominado hombres de negro? Ra. Soy Ra. No es correcto. Interrogador. ¿Quiénes son los hombres de negro? Ra. Soy Ra. Los hombres de negro son una entidad del tipo forma-pensamiento, que cuentan con cierta cualidad de ser en su constitución. Se les ha dotado de ciertas características físicas. Sin embargo, su verdadera naturaleza vibratoria carece de características de la vibración de tercera densidad, y por lo tanto, puede materializarse y desmaterializarse cuando es preciso. Interrogador. Interrogador. ¿Los cruzados de Orión utilizan a todos estos hombres de negro? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. Has hablado de los errantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Ra. Soy Ra. Imagina las arenas de tus orillas. Tan incontables como los granos de arena son las fuentes de la infinidad inteligente. Cuando un complejo de memoria social ha alcanzado la comprensión total de su deseo, puede concluir que éste no es otro que servir a los demás, inclinándose a alcanzar la mano, en sentido figurado, de las entidades que solicitan ayuda. Estas entidades a las que puedes llamar los hermanos y hermanas de la aflicción avanzan hacia esa llamada afligida y proceden de todos los confines de la creación infinita y les une el deseo de servir en esta distorsión. Interrogador. ¿Cuántos de ellos se encuentran encarnados en la Tierra? Ra. Soy Ra. La cifra es aproximada, pues hay una gran afluencia entre los que nacen en este momento debido a la necesidad imperiosa de aportar luz a las vibraciones planetarias para aumentar la cosecha. La cifra se aproxima a los 65 millones. Interrogador. ¿Provienen en su mayor parte de la cuarta densidad? Ra. Soy Ra. Un reducido número de la cuarta densidad. La mayor parte de errantes, como los llamas, son de sexta densidad. El deseo de servir debe tener hacia una gran pureza mental y a lo que podrías llamar temeridad o valor, según el juicio de tu complejo de distorsión. El reto o peligro para el errante es que pueda olvidar su misión, se implique kármicamente y así se vea arrastrado por la voragine en la que ha encarnado para evitar la destrucción. Interrogador. ¿Qué tendría que hacer una de estas entidades para implicarse kármicamente? ¿Podrías dar algún ejemplo? Ra. Soy Ra. Una entidad que proceda de un modo conscientemente falto de amor en su interacción con otros seres puede llegar a implicarse kármicamente. Interrogador. ¿Son muchos los errantes que sufren males físicos en esta situación de tercera densidad? Ra. Soy Ra. Debido a la extrema variedad entre las distorsiones vibratorias de tercera densidad y las de densidades más densas, los errantes, por regla general, sufren alguna forma de impedimento físico, dificultad o sentimiento severo de alineación. La más común de estas dificultades es la alineación, la reacción contra la vibración planetaria, expresada por desórdenes de la personalidad, así como por dolencias del complejo corporal que indican una dificultad para ajustarse a las vibraciones planetarias, como alergias, como las denominarías. Interrogador. Gracias. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Ra. Soy Ra. Les pedimos que realinees el objeto sobre el cual descansan los símbolos. No es una distorsión significativa, únicamente para una sesión, sino que hallarás, al medir la disposición entera, que el lugar de reposo sea alejado en 1.4 grados de la alineación correcta y 0.5 grados de la orientación correcta. No te preocupes por esto en el presente, espacio-tiempo, pero no dejes que estas distorsiones permanezcan durante un largo periodo o el contacto resultará perjudicado de manera gradual. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan y regocíjense en el poder y la paz del único creador. Adonai. Y bueno, ¿qué les pareció, amigos, esta sesión número 12? Estuvo súper bonita, ¿verdad? Al final me encantó cuando habló de los errantes. Y realmente son muchos los errantes que están encarnados en este momento en Madre Tierra. Así que, si quieres saber un poquito más acerca de esto, o si quieres saber quiénes son los elegidos, o así para cumplir una misión muy padre aquí en la Tierra, te recomiendo mucho que vayas a ver mi video. Es un podcast aquí en el canal. Te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas a echarle un vistazo si te interesa el tema acerca de esta paradoja cósmica de los elegidos. Y bueno, te lo recomiendo mucho. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. Y en verdad, gracias infinitas por estar aquí. Agradecete a ti mismo por esta información que estás recibiendo. Y pues nada, te dejo en la luz y el amor del infinito creador. Adonai.